Hola a todos. En este vídeo quiero poner en foco un tema que me parece más que interesante. En uno de los marketplaces más conocidos de Argentina, he notado que se están comercializando máquinas usadas como si fueran nuevas. Así que, bueno, les voy a mostrar a continuación lo que está pasando. Por ejemplo, yo pongo computadora Core i5 y me aparecen entre los resultados de búsqueda una doscientos y pico de mil, otra de cuatrocientos y pico de mil, que es una notebook. Bueno, estos precios no existen, pero bueno, ustedes dirán, bueno, pero está en Mercado Libre y se ve nueva. Bueno, les voy a mostrar cómo esto es falso. Acá vemos un lindo gabinete que no es claramente el que les van a dar. Les van a dar uno genérico de kit, pero es una foto ilustrativa, obviamente. Y acá van a ver cómo, ya en los detalles, se van a dar cuenta claramente de que la máquina es obsoleta. 8 GB DDR3. DDR3 es una tecnología anterior del zócalo de las memorias del año... A ver, hasta el año 2017, si no me equivoco. O sea, esta máquina tiene por lo menos siete, ocho años de vieja. No sé si más todavía. Después, muchas veces en las preguntas y respuestas, alguna pregunta de qué generación es. Porque Intel va por la doceava generación. Bueno, acá el vendedor responde que no, que es de segunda, segunda generación. Segunda generación, si no me equivoco, es 2013-2014. Por ahí, si alguno sabe exactamente qué año, por ahí lo corrige en las preguntas del video, puede comentar acá en el video. Bien, otro ejemplo. La notebook de 400 y pico de mil. Fijarse acá, reacondicionado. Reacondicionado es usado. Acá, una de 300 y pico de mil. Intel, con un disco sólido de 480. Intel, segunda generación. Intel i5, 2400. Es segunda generación. Otra cosa obsoleta. Esto, se los tengo que advertir para que no caigan creyendo que compran una máquina nueva. Y en realidad están comprando un clavo, que como a muchos les va a servir para tareas básicas y alguna que otra cosa. Ni siquiera para correr un OBS Studio, para hacer streaming en video, ni cosas pesadas, porque van a tener problemas. Ya sea que se les va a reiniciar la máquina, o colgar, o frisar, o algún problema, van a tener. Pero bueno. DDR3. DDR3. Ya hablamos de una PC vieja. Usada. Así que bueno, quería advertirles de esto. Ante cualquier duda que tengan en cuanto a informática, pueden pedir su presupuesto al 11-5491-9963, data 0 sistemas, de la mano con FM Trans. Dos empresas funcionando desde el año 2008. Así que para asesorarlos y guiarlos en cualquier duda que puedan tener en cuanto a informática. Y para tomar de referencia, para que tengan una idea más o menos. Porque bueno, lo barato sale caro, así que tienen que saber cuánto sale realmente una máquina a 0 kilómetro. En promedio. Una PC nueva, Intel Core i3, Core i5, ronda más o menos el millón de pesos. Minorista, ¿no? Todo lo que les ofrezcan por menos, sospechosamente menos, es usado. Así que bueno, soy Emanuel Suchman y espero haberlos guiado un poquito. Hasta la próxima.